De empezar, segundo mapa, después tenemos otra serie al mejor de tres partidas Pero, si todos... Yo no sé si esto es una sorpresa para ellos Porque para nosotros, indudablemente, sí Para mí lo es Hombre, y tanto A ver qué pasa ahora en los dos equipos A ver si ha sido solo casualidad de una partida Ha sido una partida también que podría haber ganado cualquiera Lo que pasa es que las cazadas han sido a favor del equipo de Jin Air Y eso es lo que les ha hecho alzarse con la victoria Q-Tiger todavía tiene mucho que decir Y lo primero que dicen es Van de Maokai para Trace El primer pick de Reiss ha sido un problema para Q-Tiger Sobre todo cuando ha sido capaz de coger fácilmente Y ha reventado a... A... A Comau, ¿no? En ese uno contra uno, por llamarlo de alguna manera Y aquí tenemos Twisted Fate y Reiss Que se quedan fuera también de la selección Vamos a ver qué es lo que decide dejar fuera a Q-Tiger Como último personaje Rek'Sai Wisdom no ha estado muy bien, la verdad Y A ver el último ban Kalista, Reiss, Ani quizá Sí, Ani ahí está Teniendo en cuenta que todo lo que le habían baneado antes al support Era una opción de las habituales Y mira... El ISE El ISE del primer pick El ISE que no ha perdido todavía La Invicta Y ha ganado todas las partidas que ha jugado Evidentemente si no ha perdido... ¡Uuuh! La Quentin Perdón Desde que el ISE se puede elegir Ha estado baneada en todas las partidas Y las que ha jugado las ha ganado Bueno, en todas no Pero en muchas sí En fin, ya me entendéis Me explico como un libro cerrado Hombre, esta semana en la LCK ha estado en todas O piqueada o baneada En fin, Azir de nuevo para Kuzan Veremos si Kuro va a repetir Con... Con... Con Víctor Yasuo Hombre, Yasuo con el ISE No es que tenga un gran combo En mi opinión Aunque ayer vimos un Yasuo Si dos Que fue un atentico espectáculo Pues nada Vaya Es pesado el matchup este Por favor, jugad otra cosa No ¡Kennen! Ya lo baneaban antes Estaba mirando Creo que desde Desde el miércoles Todo lo que llevamos de semana En la LCK Ha habido una partida Donde no se ha piqueado Y baneado el ISE La tercera Entre KT Y LONZU Y LONZU Pero en todas las demás Pique y Ban Todo el rato Y todas las ha ganado Es que ha llegado Fuertísima Pero bueno Esta partida Jiner Va a volver a escoger A ese Lissing Para Winged Para intentar Acabar con ese 100% De win ratio Captain Jack Que repite con Sivir Aquí novedad Ninguna Y en Q Que Si ese Kennen Es para Gorilla Veremos Pero si es para Para Smeven La top lane Aún podían hacerse Con ese Lucien y Braum Pero no Va a ser Kennen support Y Shen Que irá a la top lane Supongo Supones Hombre Ya hemos dicho Que puede ser al revés Ya hemos dicho Que Gorilla Tiene un Kennen support Muy bueno Pero es que tampoco Me sorprendería El Shen support Entonces Lo más lógico Es que se vaya a Topic En el support No Vamos aquí Creo que no hay Una vuelta de hoja Pero que cualquiera De las dos opciones No nos deben sacar Un poco Del contexto De que son viables En fin Nos queda el personaje Para Che Ya jugaba Él 3 antes Puede repetir Y de hecho El equipo de Ginette Puede ser prácticamente El mismo Cambiando a Rise Por NARC Es que los otros Cuatro personajes Personaje por personaje Lo mismito Les ha funcionado Así que Peis de confort Para ellos No están dándole Más vueltas Al asunto Que ese Están haciéndose Con los campeones Que más Cómo se sienten Che que va a cerrar Ese 3 y ya está No sé por qué Se lo piensan tanto Ahora me dejará mal En el último segundo Nah Estaba claro Si lo ha elegido antes Lo está eligiendo Últimamente siempre Y va a jugar Ese Ese 3 al final Los que han cambiado El plan Y muchos Son el equipo De Q Tigers Un equipo Por cierto Con mucho Daño mágico Si Bueno Veremos Cómo se builde A Wisdom También hay que Tenerlo en cuenta Pero muchísimo Daño mágico En Q Si Vamos a ver Prey tiene que tener Mucho peso Porque los objetos De velo del hadar Ostro espiritual Y demás Van a estar ahí Pues va a ser Ken en top Si 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 Es que ya te decía Que Ah pues no Es que El problema es Que aquí Q Tigers Tiene dos personas Dos jugadores muy buenos Con Kennen Y dos jugadores Que pueden jugar muy bien Shen Entonces En fin Parece que Sme va a jugar Shen Wisdom con Elise Kuro con Víctor Prey con Lucian Y Gorilla con Kennen Engineer Green Wings Tendremos a Trace Con Nar Winger Con Lysin Kuzan Con Azir Captain Jack Con Sivir Y Trey Que va a jugar Thresh Es la magia De la polivalencia De esos Tics Pero bueno Al final Lo que esperábamos Shen arriba Y Kennen Al support Porque antes Se lo habían Ganeado A Gorilla En ese focus Que le habían Hecho El support Y que les ha Funcionado En cierta parte Al menos Ganaban Sik Toks A la presentación Y empezamos Sik Toks 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 Shen en una de esas Habituales De empezar Con Sik Toks Vamos a ver Que trae contra Nan Los primeros niveles No es la primera vez Que lo tenemos Y eso suponiendo Que el cambio de línea Ser bastante probable Kennen Que es un support Magnífico Para hacer dos contra uno Por el tema De que puedes Maximizar Shuriken E intentar pokear O puedes Bueno ahí tienes Shuriken a nivel uno Toma Captain Jack Que le baila Bueno De momento La primera a la frente Como quien dice Una de las cosas Que sabemos Que Jiner va a hacer O no va a hacer En esta partida Es intentar Pelear Y Kutaigest Tiene un equipo De mid game Muy bueno Así que Sik Toks Veremos si son ellos Los que se llaman El gato al agua Y son capaces De llevarles Al fregao Porque como no lo sean Están en un poco Un problema muy serio Y son capaces No lo sean capaces Y son capaces No lo sean capaces Me encanta El Kennen Uy el Kennen El NAR coreano Aparte que no entiendo Nada de lo que dice Pero bueno Hace unas vocecillas Muy curiosas Esmebe empezando Con espada De Doran No todo esto Eso si que es poco habitual En En Shen Le van a dejar El campamento Nada pues son Todas facilidades Para el top laner De Kutaiger Para este emparejamiento Si Votar por la opción Agresiva Pero supongo Que va que hará Y volverá con el teleport Y ahí a lo mejor Si que se compra Esa armadura de tela Pero vamos Si ya tiene bastante Sustain Con el Con el Robo de vida De la espada De Doran Y ese nivel 2 Que le van a dar Va a ser todavía Mejor para Para él Bueno Esto no son buenas noticias Preparate Sito Esperemos que se haga breve Que se haga un teclado Y ya está Bueno parece que el problema Lo tiene El señorito Eh Ojo ¿Cómo se llama Alixin Tío? Winger Gracias No sé por qué No me salía La palabra Y Pues no estás acostumbrado A verlo Pues sí Para qué nos vamos a engañar Eso es una verdad Como que me llama Alejandro O sea Si lo hemos visto En dos partidas Lo que va de Split Y una era La que acabamos de tener Pues lo que tiene Es difícil Es difícil Dicen en el chat Remake 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 no Pero estas pausas Dan miedo Sí Porque podemos Tirarnos Media hora Aquí La última que tuvimos Creo que fue Cuando estabas En En Shanghái Y Y media horita No Pero 20 minutos Largos Sí que Sí que tuvimos De pausa Ah mira Volvemos Ah mira Pues nada Es una incidencia Menor Bueno Lo más típico Sitops Es que pase algo Habitual ¿No? Y dirás ¿Qué? Pues que Han hecho la del USB Lo desenchufas Lo enchufas ¡Eh! Funciona Vale A jugar Sí Muchas veces También tenemos pausas Por algún problema En la transmisión De voz Que es en plan De Suele ser Cierra Lo abres El chat Transmisión De voz Cuidado con culo Gastaba el culal Gastaba el flash A ver si llega el daño Está muy cerca Calando a Sonic A Wink ¡No! No lo va a intentar Llegaba Wisdom Muy mal momento Ese No han querido Jugársela del todo Han sacado Absolutamente Todos los hechizos A Kuro Pero Kuzan También gastaba El destello Y aquí Al final Lo que va a hacer Es Wisdom Aprovechar Para taxear Un poquito De experiencia Al mid laner Pensaba yo Que a lo mejor Se iba A maquear Ese Víctor Y por eso Se quedaba La experiencia A Wink No, no Se lo ha taxeado Porque sí Esto para Víctor Obviamente Es un pequeño inconveniente Vuelve a base Compró Segundo anillo de dor Y unas galletas Cuidado con la agresión Abajo Que bien Lo ha hecho Gorilla Con ese destello Al lateral Esquivaba La sentencia de muerte De un Chey Que también Ha usado El destello Lo que quería decir Es que a Víctor Esto le va a dejar Por detrás En nivel Y en experiencia En la calle central Y eso es Lo problemático Ahí tenemos Asme Ganando claramente Y de cambio A 3 Inicialmente El saltito Buscando el boomerang También de vuelta Toma Cuchilla en la cara Si todos Un emparejamiento Este un poco No sé muy bien Cómo definirlo Porque mira Que hemos visto Muchos en Pero Al menos en Corea Últimamente Estaba desaparecido Ya he hecho Rumble hoy De momento tampoco Antes hemos tenido Un rise Porque es rise Póximamente Que pese a los nerfeos Sigue siendo top tier Parece Y a ver Qué pasa Con Trace aquí Porque el Taun Koku Puede ser un magnífico CC No tiene muy venales En el momento Ahora sí Si el merc quiere ir Tiene que hacerlo ya Pues no lo va a hacer Va a esperar a nivel 5 Probablemente Ahora El amigo Wisdom Tiene una paciencia Macho Mira cómo va a esperar Si el tío Está tan tranquilo Ahí Y sigue Ahora 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 El Taun Oh Wisdom Con el Koku Tampoco Qué bien Trace Como Sabían que iba a destransformarse Lo ha intentado Ahí Pero Trace Lo ha hecho sensacional Usando su destello Salía de los problemas Vuelve con doble espada De Doran Como estamos con las espadas de Doran En esta top lane Parece que las regalan Y esto que se nos congela Sí Bueno Ya sabes que esto Al final Vuelve Vive Vamos Joder Hoy tarda Hay que pedalear un poco Esto Esto normalmente Ahora ya está Es la coña de Cuenti ya ha roto No 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 Yo aquí no tengo nada que ver Normalmente Tengo que ver Cuando sale el botón De la pizza O algo de eso Pero esto en concreto No Que si Tox es Es complicado Tú piensas ¿A cuántos kilómetros Estamos de Corea? ¿Diez mil? Muchos No sé cuántos Pero Una barbaridad Vamos Cuando fuimos A China Creo que eran Diez mil kilómetros Y eso está Un poco más lejos Diez mil Once mil kilómetros Así que Tiene que viajar Muchos a señal Algún tironcillo Tiene que pegar De todas formas Son muy pocos No han llegado A meterse En el seto ¿Verdad? Ahora 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 De jugar No, no, no O sea Ahora sí Pero antes Pues estaban viéndolos ahí Y han tardado algo En darse cuenta Triss Que viene aquí A buscar la agresión Sobre Smeth Con el Con el triple golpe Y el boomerang Y la casa Cuando está en forma de meganar Puedo intentar desgastar a ese seno Que desgastar a un seno Es algo complicado Por todo el sustain que tiene Tira ahí de pociones Y además La pasiva La pasiva Quiere decir La La Q Esa curación extra Madre mía Como lo ha puesto ahí Triss En un momento Ese intercambio Así que le ha salido Muy muy bien Aquí tenemos a Dime, dime Es decir que es un emparejamiento Que a nar le va mejor Cuando está en forma de mini nar Que cuando está en forma de meganar Más bien Sí, es verdad Sí, sí, es verdad Pues nada Rescoldo de Bami Y Esa armadura de tela Ahora sí que a Triss Le empezará a complicar Todavía más El desgastar a ese seno Hombre Se ven que No estoy teniendo una línea muy complicada Y de hecho Que nada haya empezado Con dos espadas de Doran Hace un poco ver El tema que ha tenido al principio Sobre todo el gankeo En cuanto al emparejamiento Que no hemos visto nunca De Azir contra Víctor Pues Dobla anillo de Doran De momento Kuzan Siguiendo la misma crónica O tendencia Del partido anterior En Bolin Sí que hay una diferencia Bastante importante A favor de Prey Está poseando el equipo De Q No sé si buscando El volver a base ya O simplemente Es por Por cogeo Y me imagino Y me imagino Que cuanto antes puedan Se comprará el espado Buah Prey Siente tan descarado Porque lleva todo el rato Viviendo bajo torre Y de repente Se intenta poner un poco agresivo Es difícil Además con Víctor No tienes ninguna gran manera De pillar a Azir Hombre Si tienes el vórtice Pero que se quede en un vórtice Que te va a plantar en los pies Es difícil Puede ralentizarlo un poco Tienes el limpiar con el Cocoon El salto Es muy complicado matarlo Pero bueno De momento Jinner Que tiene esa ligera ventaja En el marcador de oro Aquí tenemos a Wing Haciéndose el cangrejo Van a divear a Sene ¿En serio? Ah, vale Wisdom con el azul Víctor viene Azir y Unshin también Y podemos tener dos contralados No lo han visto Ahora sí que sí Que lo va contra el premio Azir pone el soldado Y Wings Que lo va a intentar robar Veremos si lo consigue Oh, pues solo va a dejar de ser inicie Qué sucio Sen que Sen supongo que es que cuenta con la ulti Cocoon de Wisdom Trace que pierde Pues ya ves tú Cero de vida Seatox Estábamos hablando antes del daño mágico Que tiene el equipo excesivo De Q-Tigers O el daño excesivo mágico Que hay en Q-Tigers Y en cuanto empiecen a hacerse Los objetos de resistencia mágica No sé yo como van a ganar el midgame Que es el equipo Que tiene O mejor dicho Que es cuando brilla el equipo Que tiene ¡Garten ya que sacrificio! Curar ¡Wow! Qué buen stun de Gorilla Dime Pues curar fuera Para la de carry Estoy diciendo que Que no lo tengo claro Porque ahí es eso Bueno De momento Azir va a empezar Con ese diente de Nashor Pero después sí que debería buscar La resistencia mágica En el momento Que él tenga un Cetro Aisaltre Y ya tiene ese hábito del espectro Etcétera, etcétera El equipo de Q-Tigers Va a pasarlo Algo mal Menos van a asegurar Este primer dragón Después de ese sacrificio Tan bueno De De Pyloth De Prey Madre mía Pyloth es el alejar De Jiner Pero el que no está jugando hoy Bueno Y arriba aquí Es Meb y Trace Que deberían de matarse Mal bien poco Entre ellos Es muy difícil Sí que Pueden matarse Sobre todo Si Trace consigue Conectar un buen combo Pero No sé Yo lo veo Yo lo veo difícil Porque es que El fallo de posición Tiene que ser Garrafal Ya si no tenía Una Zurkuzan Encima le van a dar El segundo Así que Ya no solo La ventaja de manás Sino la ventaja de experiencia Que le va a sacar a Víctor Va a ser importante Probablemente Cerca ya de medio nivel Si no más Y ahora cuando se acabe El diente de Nashor Pues Ya lo veíamos antes Como esa totalidad Era muy 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 grande Y creen que A ver si nos ponen a Gorilla Hombre Que quiero ver Que estamos simizando Pues nada Ya conoceremos la información Toma ¿Cuánto ha quitado Sivir? Vale El Shuriken seguro Vamos Sin activar la carga Le ha quitado todo eso Además no está mal pensado Sí Porque solo por movimiento Con los Shuriken Vas a tener Opciones Gancho De Che Se tira Gorilla Cuidado La tormenta eléctrica Le saca el flash Qué mal Che Muy mal Torre que se lleva en el bot Y cuidado con Kuzan El burací Se ha equivocado El flash Le va a seguir Kiri Primera sangre Para Wisdom Se equivocó Efectivamente aquí El midlaner Saltó Sitox hacia adelante Pues nada Aparte del dragón La torre de bot Y la primera sangre Pues van a intentar Llevarse gran parte De la torre de en medio Lo van a conseguir Está llegando también Gorilla Captain Jack Que está pasándolo Muy mal Contra Prey Miren como lo tiene Encerrado en la torre De tier 2 Y además Castigándole considerablemente Y esta jugada Que a Kutair Le ha salido muy bien Y a Jinael Bastante Bastante mal Otra torreta más Y la diferencia de oro Que ya asciende A casi 3k En un momento Ay Kuzan Ya ha jugado Al límite Antes En la partida De antes Podría haber caído Muchas veces Y se ha salvado Justito 3k Que recibe El stun Del señor Gorilla Así que no va a poder Seguir avanzando No es eso Antes ha jugado Al límite Kuzan Y esta vez Si que No le ha salido bien El boomerang Para cortar el vaqueo Por poco Pero no logró nada Bueno pues ahí tenemos Como sí que se está Maximizando el shuriken Kennen Lo que pasa es que Le ha quitado a Nare Es una caricia Entre que le saca Tres niveles Y que encima Tiene el hábito El espectro Pues eso Daño negativo Prácticamente Víctor que Aquí se encuentra Farmeando Y Sen Ah pues no Me iba a decir Que Sen iba a ser capaz De defender contra dos Pero directamente Jiner se lo plantea Deshacer el cambio En fin Si Tox Esto para Jiner Debería ser Un problema muy serio Porque No tienen un gran equipo Ahora Q Tiger Si Pero Más allá de eso Es que Si en bot Han perdido la torre Como la han perdido Todo va a ser más o menos La misma historia Evidentemente Prey lo que va a hacer Es intentar Permafusear Meter a Captain Toma ya Tortazo tú Y Q Tiger Ya Que tenga cuidado Porque Bueno El sacrificio Prey vuelve a no ser Muy bueno Pero En cuanto guarden La zona Y controlen Si puede venir Lissing o no A por ellos Irán casi seguro Y es que sí que Poco a poco Va mejorando Ese amigo Trace En fin Saltaba El me recibe Un empujón ¿En serio? ¿Cómo de coña? Ese no Yo no he comprendido ¿Qué quería hacer? Pilla la win Viene la tormenta De Ken En el combo Solekuza Lo mata Kuro Y Winger puede caer Ahí está El rapper Perfecto Kill para Win Top dos muertes Para Q Tigers 3-0 Si señor Que bien Kuro Sabiendo que iban a matar Ellos a Lissing Y que se le podían cargar De actir fácilmente Y vaya si lo hizo Y Gorilla viene Ahí está Con la ardilla eléctrica El Shuriken Pilla Chey No va a llegar Con la pasiva Para conectar Stunt Y ya no solo son Las dos muertes En la torre top El tirón de oro Es importante Kuro que además Está castigando medio No tiene a nadie Para defender Así que Si Tox El early game Y el inicio Del mid game Para Q Tigers Es redondo Esta partida Es muy diferente A la anterior Si 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 Han escaldado O no Aquí es que En la partida anterior Estábamos hablando De máxima igualdad de oro Al minuto 39 Y aquí sin embargo Al minuto 13 Ya han rozado un poco La partida Y todo está siendo En busca de De Snowball Q Tigers Ha dicho Bueno Ya No se han ganado Una Pero de aquí No pasa La única línea Que más o menos Está igualada Incluso Que Jinner Está metiendo presión Es esta de la top lane Y realmente 3 está ligeramente Por detrás En subditos Una diferencia Muy pequeña Lo que sigue Va a hacer Va a intentar Llevarse esta torreta Es que el movimiento Es ese Ni siquiera Intenta cortar el baqueo Porque lo que le interesa Es tirar la torreta Y conseguir algo de oro Para su equipo No va a poder Porque llegan Gorilla Y Frey Gorilla Metía ahí otra vez Un poquito de daño Aunque No le ha hecho nada Más que caricias A Trace Y Jinner Que Sabe que está el dragón Intenta aparecer Por la zona Sacrificio Para zonear El mejor Que ha tirado La partida Hombre El primero El que le ha forzado El curar A Captain Jack Ah es verdad Por el stun de Kennel Si si Cierto Perdóncito Sigue Eso Otro dragón Para el equipo De Q Tigers Y el Let's Lee Ain Les ha salido redondo Poco más Se puede pedir Es difícil Por pedir Puedes pedir Pero Si si Pero viendo como es El equipo Contra quien juegas 5000 Duelos en 18 minutos Dos dragones Tres torres Es que es la diferencia Muy muy amplia Vamos a ver Cuando ahora se acabe Ahora la cuchilla negra Como lo va a pasarse En contra él Es un uno contra uno Que Si ya de por si NAR tiene Cuanto más nivel Gane más opciones Con esto Debería Dar un saltito De calidad Y por lo demás Pues Torre A CIR Que se autodestruye Y creo que es el momento Que debe dar Q Para intentar buscar Torres de tier Dos Composición de pokeo Y de engage Es excelente En los dos casos Y bueno Este gancho Aunque dé a gorila Gorila Ahora mismo Evidentemente Che no se va a tirar Torre que pierde Smef Ya se dedicaba A hacer la jungla Antes No sé muy bien Por qué ha regalado La torre tan fácil El caso es que lo ha hecho Y ahora es Aseriar esta torreta De la botlane Al equipo de Q Van a meter la oleada Primero la torreta Que se va a caer Más rápido del mundo Madre mía Captain Jack El daño que ha recibido De un láser Del señor Kuro Otro así Y lo envían a base Bueno se vuelve A base Directamente No se la quiere jugar Porque otro rayo Láser Y podía haber seguido Podían haberlo seguido De la ultimate Y adiós Captain Jack Hay buena decisión Es extraño Que se hayan priorizado Esas grebas De Berserker En Sivir Cuando no Madre mía El sacrificio De partida a la cara Llegaba también el escudo With que pierde algo de vida Aparecía Wisdom Rotación Donde va a llegar Kuro Kuro que quiere jugar Con el muro Para que no le vean a él Supongo que va a hacer El rayo Y hay que tener en cuenta Que Sen tiene Se permanecer unidos Para aparecer En caso de que sea necesario Pero bueno Así todo Ahora lo veremos Bueno el escudo De Captain Jack Si no habría perdido Algo de vida también Y aquí creo que Jinner Perdón que Kutaig Se está dando un poco De morro Contra Contra la pared Porque Al permapus Está viendo que no es capaz De buscar ese objetivo De la torre Al final lo abandonan Kuro que vuelve Ya con el modelo Es el ADN De Kuro Tiger Como hasta con una composición Que asediando Da lo que da Fíjate como se han juntado Para ello Por algo después Cuando tienen una composición De asedio Son los Yo creo que son los mejores Ejecutando ese tipo De planes Porque aquí bueno Se han llevado un poco De la torre Sabed que Que Prey ha podido Dar el pasito Hacia adelante Y darle un par De dobles golpes Frey que ya tiene El filo infinito Terminado Y la espada Valiciosa Igual que Capta Jack Que esta vez Sí que va a optar Por ese Puñal de Static Hombre Ahora con el equipo De Kutigers Asediando Sí que es verdad Que Más facilidad Para limpiar oleadas Pues Se agradece Kutigers Que está pingueando El Nash ¿Van a intentar Hacérselo? No, no creo Titox Nunca digas Nunca conociendo A este equipo Están como un cencerro Tú lo sabes Yo lo sé Y sabiendo que Puede cortar a Trace El teleport Más Estaba pensando Históricamente Capta Jack Ha tenido jugadas Brillantes Con el escudo De Sivir De hecho Debeis tener En Youtube O en algún sitio Os diría Específicamente Dónde Pero es que No se O sea No A poter Pronto No se me ocurre El lugar Una teamfight Donde es Sivir Y se esquiva Con el Vero Y el escudo Y el Fajir Me parece Que tenía Una ultima Malphite Una ultima Urgot En fin Evita Todas las habilidades Posibles ¿Cómo se llamaba La jugada? No sé Si buscáis Jack Sivir Probablemente La encontréis En Youtube Y de verdad Es la Yo creo La mayor exhibición Que he visto En ese sentido Chey explota Y kill Para ver Quien se lo lleva Juro Ala Dios majo Buena casada Con el destello Y todo Pero Ahí ese Chey No querían Que escapase Hombre 45 segundos Para el dragón Le da tiempo Le da tiempo A resucitar Aquí tampoco Es la ventaja Más clara Pero una kill Más Llevan 4 Para el equipo De Q Tigers Segunda Para su midlaner Y los crux Que intentaba Captain Jack Y llevárselos Con esa cuchilla Boomerang Pero no tenía Daño suficiente Lo que se viene Es que lo que se viene Es a quitar De la visión Aquí Le pulean El Nashor Le obligan a salir Sin poder Quitar Esos guardianes Bien hecho Por parte Del equipo De Jyneth Pero Q Mientras tanto Está cogiendo El control De esta zona De dragón Y se lo pueden rushear Porque están lejos Los chicos De Jyneth Eso es el tercero De gratis Pero además Entra play A través del muro Con el deslizar Sencillísimo Dragón para ellos Y nos ha puesto Daloe en el chat Si tos Cómo se llama el vídeo El CC No es nada Para Captain Jack En inglés Lo tenéis ahí Lo que ha puesto Daloe Y Y si es el vídeo Que yo digo Es un auténtico Espectáculo Es verdad Es increíble La jugada en sí Y Para muchos En aquel entonces Era mejor De Carby del mundo Claro Tú ves la jugada Y dices Es que tiene Un argumento razonable ¿Sabes? Pero bueno Que al final Esto no deja de ser Es un auténtico crack Con Sivir Y cuando Sivir Está fuerte Pues Captain Jack Destaca Sí Sí, sí, sí El problema es que Lo sacas de Sivir Y tal vez Baja el nivel Y por eso Pilot Le ha ganado el sitio En el equipo Pero hay Hay un detalle Significativo Sitox Creo yo Y ya no es solo eso Sino que Es que ahora mismo Sivir no es tan fuerte ¿Por qué jugaba Pilot Entonces todas las semanas anteriores Cuando Sivir Era el super pick? Ahora que sabes Que va a jugar Sivir ¿Seguro o cómo es esto? Porque nadie te la va a competir Digo Hombre yo creo que Gine Lo que buscó es Estabilizar un roster De 5 En vez de De ir variando Puede ser Y al final Visto lo que ha pasado Han optado por cambiar Todo A ver si así Al menos eliminan El factor mental De bajón Que tendrán los Los que estaban jugando De titulares Ha vuelto Captain Jack Además Captain Jack Con Che Si te acuerdas Al principio De la temporada Madre mía Aquí Trey Se va a llevar A El boomerang No Ese último boomerang Es decir Si no recuerdo mal Captain Jack Era el que estaba Jugando al principio Con Che Y era Sivir el que jugaba Con Pilot Y sin embargo Son ahora Eran ahora Che y Pilot Los que estaban jugando De forma habitual A mi me gusta mucho Esta botlane Tengo que decirlo Más que la de Pilot Pero bueno Hay decisiones Del equipo Y Jinner Que con ese guardián Tan inteligente Ahí fuera del Nashor Había visto la rotación Y se olía Ese Nashor Del equipo De Q-Tires Lo están intentando Lo están buscando Pero no lo consiguen Ya decías tú Hace un momento Pero de verdad Se lo van a hacer Bueno hace un momento Hace unos minutos La habían pinqueado Tal Pero esta vez Si que se han arrimado A un nivel Más intenso Ahí tenemos 2-0-1 Que tiene Elise Dice que Bueno Ya lo hemos dicho Las partidas Que se han jugado Esta semana Han ganado todas Q-Que parece Que ahora Tampoco lo intenta Pero si que es cierto Que Gorilla Se está dedicando A limpiar la visión Q-Uro viene por el azul Un azul que Aparte de darle La regeneración De mana Evidentemente De algo full Aunque es un salto Cualitativo importante Y a ver Estos dos Que encuentran Porque Oh Smef Te lo ha quitado Mi punto Para 3 Sería importante Conseguir El ulti nivel 3 Ya no tanto Por el escudo Que da Que Cuanto más escudo Mejor Sino por el tema Del cooldown Para tenerlo Lo más Lo más posible De hecho Oxytocs Es el gran salto Que haría Que puede pegar En el juego Nivel 15 al 16 De verdad Que luego El 17 El 18 Das Mejoras Lógicamente Pero no es Un salto Tan importante En fin Momento de calma Q-Tiger Que tiene Una muy buena Situación Desde los dragones Para sacar ventaja Y yo creo Que lo van a aprovechar Simplemente Así que Ya le aparecía Kennen Madre mía Con la ulti Llega a ver Sacrificio Después de Lucian No vuelve a ser bueno Mira che Como está Está muy tocado Kill para Kuro Ahí llega el burro De acir Lo flashe a Kuro Yo creo que Casi que te puede Saler De haberlo flasheado Mal Porque se hubiera Quedado Super vendido Bueno si También es verdad Así que No está Mal del todo Vuelven a hacer La trampiña Que le colan La ralentización En el Nashor No Si lo habían Puleado Pero No para De hacerlo Kutai No está sabiendo Qué hacer Con su ventaja Ahí llega el taon Pillaban a Tracer Goku Un pila de vida Adiós Kill para Kuzan Que explotó a Gorilla Ulti de Tracer Pero para pillar No es buen objetivo O sea Soy duele personal Entre los top laners Ya eh Si Se puede matar Pero En fin Bueno El pedrusco A 4 píxeles Delante de él Tampoco es que haya sido Muy bueno Trace no está Afortunado En esta partida No Pero con nada Al hacer una ulti buena Ya sabes Qué puede significar El El combat En fin Le dejan el cuarto dragón Al equipo de Kutai Que es muy 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 certero Fíjate cómo se van Todos en Jiner A falta de 20 segundos Van a poder ganar La posición Por lo menos No es que Lucian Tenga mucho maná Pero Bueno Por algunos empieza Pero hay que le saca ya Más de 50 No Más de 60 Minions De hecho A Captain Jack Y eso que estaban Igualados Y Lucian Que tiene que tener Una cantidad de oro Importante Creo yo ¿No? Un poquito Minions Solo lo que tiene encima El dragón sale Y a ver Y a ver si es el cuarto O el primero De momento Intentando Ver un poco Líneas de visión Y qué es lo que puede Buscar cada uno Creo que Aquí Jiner Depende demasiado De lo que ha ganado Trace tampoco Tiene el teleport Para aplicar El factor sorpresa A lo mejor Kutai Le regala El primer dragón A cambio De rusear Calle central Que ahora mismo Tampoco creo Que les interese Proponer ese intercambio A Jiner En caso Que ellos empiecen El dragón Ya hemos visto Como el amigo Wynn Tiene una magnífica Capacidad De hacerse Con los dragones Y veamos La onda Sónica Consigue el dragón Wilton con el raper Estaba tocado Castellaco le cura El taupilla Trace Cuidado con el resto Kutan Que se lleva un kill Pueden ser dos Al final llegaba El limpiar el rayo De Víctor Gorilla Está muy tocado Trace Que puede intentar Piedra El salto Piedra no llega Pero Wynn con el salto Al war Onda Sónica Que no va a intentar Tampoco Otro robo De dragón Para Wynn Sitox Es que no es casualidad Y mal Para Es muy mal Esto para Kutiger Realmente Porque era el cuarto dragón Era un dragón Muy importante Teniendo en cuenta Que llevan Con esa ventaja De 4K Desde el minuto 18 Y no han conseguido Hacer absolutamente Nada con ella Y esto es una partida Que ya empieza a oler Lo mismo que la anterior Una partida Larga Con Kills Las justas Y que se puede decidir Ahí al final Y entonces ya dará Absolutamente igual Que hayas hecho Un early game Bueno Que tu equipo Más o menos Este fuerte Porque el equipo Contrario También lo va a estar El equipo De De Giner Ya está cogiendo Ítems Y en una pelea Final de la partida Un ultimate Bueno de 3 Como comentabas Te puede dar Te puede dar la partida O el engage Que tiene Seavis Un par de soldados De decir que maten Como antes a Gorila Mientras nadie miraba Se puede torcer La cosa Para Qtigers A no ser que empiecen A sacar ya rentabilidad De la ventaja Que tenían Bueno Ahí vienen con el minions Y todos toman A que ya Que ese sacrificio Aunque Play no está muy ducho Pero cuidado con Gorila En Stunt Buscan a Wynn Llegará también Sen Justo a tiempo Mira como está Tainz Tiene que huir Smurf No va a buscar el Taut Al final Wynn Con el salto Torreta de Aziz Podría haber sido Una muy buena oportunidad De cazada Pero Al final no han aprovechado Del todo Wynn Que quita el War Y llegaba la araña El salto Y mientras tanto Pues hombre Aquí tienes la torre esperando Quieren juntarse En el En el río Para buscar el Nashor Otra vez En Qtigers Al menos es lo que parece Pero bueno Sí Tox Un poco de De paciencia De relax No sé cómo Cómo decirlo Porque al final Jinel Es que la partida No la ha perdido aún Y no quiero decir Que lo hubieran tenido Que hacer Pero Ea Sí es cierto Que ha pasado aquí Pero sí es cierto Que pasa lo que pasa Vamos a poner Vamos a poner Esto en directo Por si a caso Se ha vuelto un poco loco Sí Es que se ha ¿Lo veis? Esto es lo que yo digo Que es una torpeza mía Vamos a poner directo rápido Ahora Tampoco es que nos hayamos Perdido nada No Pero no sé Que ha pasado O sea La primera vez que he visto Son mi vida Yo creo Este nuevo reproductor Viste a YouTube En fin Alguna nos jugará Hasta que nos acostumbramos Del todo Y ahí viene Chey Llega el rappel de Wisdom El gancho Pero debería morir de todas maneras Ahí está el kill para Wisdom Muere Víctor a cambio Kill para El bueno de Captain Jack El teleport Cuidado con esto Porque va a llegar Senwish Aunque flasea Estaba el resto del equipo El Messi ha quedado en remedia Pero kill para Kuzan Dos muertes para Jiner Greenwings Onda Sonic Adelis Y la torre que también cae Buenos hitos No eran todo malas noticias Para Kuzan Y que eso Cuidado con 3 Madre mía Con los golpes del NAR A ver Lucian Que está en mal sitio 3 puede transformarse Tiene ulti aún Me falta bastante Lo puede intentar Y es que la base Sigue totalmente en pie Así que cuidado Y porque los suditos Han llevado la torreta A la calle central Pero digamos como Dine Las peleas Ya no le salen mal El town de Smed Que no sé Si tenía mucha fe Que iba a llegar Pero vamos Complicadísimo Pero eso Jiner aquí Aguantar Seguir jugando Cuentan con que Winged estará Con muchísima más confianza Que Wisdom A la hora de buscar objetivos Así que No creo que QTiger Se la quiera jugar demasiado Después de De haberle robado Dos dragones Y un Nashor Yo creo que la próxima vez Que aparezca por ahí Y esté QTiger Haciéndose un objetivo A Wisdom Le van a temblar las manos Ya Ya sabemos que los coreanos Son muy buenos Pero tienden a A entrar en tilt Cuando las cosas Se les compliquen un poco No, no Pero además Fácilmente O sea No es que tenga No sé No sé cómo decirlo No es que sean Capaces de reaccionar A la adversidad Muy bien Ahora Como la partida vaya fina Es un espectáculo Porque no cometen ningún error Pero como cometan uno Y si encima es uno gordo Ya vienen seguidos Y esto Quieras que no Le da moral Al equipo de Jhinner Greenwich Bueno aquí tenemos Las diferencias de oro Donde Sivir Pues de los 4.000 Que hay Sivir consigue 1.600 de desventaja Pero esta partida Es perfectamente remontable Por muchos Tres dragones Que haya Es que si te fijas El equipo de QTiger Las peleas No las está ganando Que si Mira las builds Esa es la diferencia Un espadón Por un Por una espada de Doran Pero claro A cambio Sivir Te aporta Toda la utilidad Para el equipo Con su ultimate Y QTiger Que ahora si Empieza en el Nashor Y ahí De momento Conseguía Kennen De momento La torre El Nashor Está prácticamente Fuera Wink Que esta vez No va a poder robarlo Tiene linterna Sale el flash Nashor Para QTiger Pues mira De esto si han aprendido Hay que echar a Wink Que nos lo roba Lo han hecho bien Lo han hecho bien El torre Se ha llevado Gorilla Porque me ha dado Un poco Porque vamos Ha salido el cartelito No se si estoy soñando Pero O ha salido el cartelito De que Gorilla Se ha llevado una torre Cuando Gorilla Estaba con la ultimate En medio de todos De todas formas Nashor Para QTiger Cuarto dragón Ahora si Las cosas Se arreglan mucho A su favor Y Jinner Que va a tener que Que correr Que nadar Contra corriente Capta Jack Recibe bastante Castillo El sacrificio Le sacan el targon Ah Con el estandarte De mando Me dicen Vale Tienen toda la razón Claro El minion Si señor Es como ¿Por qué QTiger Hace daño A distancia? Misterios De League of Legends Que diría raro Pero al final No son tan misteriosos En fin Smurf con 3 Ahí está el intercambio De Shen No es que Shen Lo esté ganando directamente Pero los minions Lo están ganando por él Ya sabes lo que quiero decir Estábamos hablando bastante De la diferencia De oro y demás Pero también tenemos que decir Que gran parte De esa diferencia Está acumulada En las torres 3 torres de margen Pues hombre Que pueden ser unos 2000 de oro Más o menos Un poco más De hecho Y con eso pues Quieras que no Jinner Lo tiene un poco Más complicado No quiero decir Que esto sea insalvable Aún no han perdido Ninguna torre inhibidora Además no tiene pinta De que lo vayan a hacer En este bujo El Nashor Del cual no queda demasiado Y es que Si encima Tiene esa cilla civil Para proteger bajo torre Ya que Lucia No tiene mucho rango Pues está difícil Creo que el mejor arma Que puede utilizar QTiger aquí Es esta El minion sinvergüenza Este Con el estandarte Pues que a base De cañonazos Y sin recibir daño mágico La torre Se va a llevar Que va a tardar un rato Pues sí Pero la torre Se la va a llevar A la larga También Porque de cuchillo Album verano Pueden defenderlo Solo O no sale Es la única herramienta Que tienen Torre de inhibidor Para QTiger Inhibidor Que va a venir De premio Esto va a ser El 1-1 Si QTiger No lo haría Ya sabes Que hay partidas Que se remontan Luego A ver Yo opino como tú Pero si ha ganado Antes Jinner Pues No sé Es complicado Y ahí tenemos El salto Buscan al iniciar Llega Kenengor Y la pierde un montón de vida Aparece la Senn Tiene que flasear Llega Kuzan ahora Justo a tiempo Mira como está Y también flasea El mismo aparece El empujón de Narkuro Se lleva un kill Pero sobre 3 Senn se salvó Con el flash Por el muro Y QTiger Va a conseguir Otra torre de tier 2 La de inhibidor Tiene pinta De que también Ha sido una kill Como podían haber sido Dos o tres Si, si, si O cuatro Justísimo Bueno Podría haber sido Un exterminado Casi El que más Ha sobrevivido Ha sido Winged Pero vamos Va a ser segundo inhibidor Debería ser tercer inhibidor También si hacen la rotación A la calle central Como están haciendo Bueno no Lo van a dejar Porque están tocados Tampoco quieren jugársela Pero vamos Jugada sensacional Para el equipo De QTigers Que no solo Se ha llevado eso Sino que ahora A esperar Pueden jugar Alrededor de ese Quinto dragón Al que todavía Le queda un poquito Para salir Pero con la presión De los inhibidores Sería un objetivo Muy asequible Y Jinner Que se les escapa Este Este segundo mapa Y con ello La posibilidad de 2-0 Como decimos Ese Ese preciado Esa preciada plaza En playoffs Hombre Preciada plaza Si Y tanto Es que poquito a poquito Se les está complicando Todo Demasiado Si ya se les escapaba Principalmente no por la Posible derrota de hoy O el 2-1 de hoy El problema Fueron las derrotas 2-0 contra Anarki Y 2-1 contra el Venus Que no entraban En sus planes Seguro Otra vez Estandarte de mando Ahí En ese subdito Menos mal que ya Capitán Jack Para defenderlo Como se nota Aquí ya El bujo de Nashor Es historia Y se tiene que acercar Algo más Así que a base De otro ataque Pueden limpiarlo 50 segundos Para el dragón Menos De 50 segundos Debería ser Quinto dragón Para el equipo De Kut Hay que eso Si no hacer perder El tiempo Al equipo De Jinero Hasta que los Suslitos Les destrocen La base Y ahí está Como se llevaba El kill Kuro Además Era probablemente El mejor objetivo Porque no tiene Que exponerse Tercer inhibidor Si Tú decías Lo del 1-1 Ya no falta Ni el quinto dragón Con los super súbditos Entrando en base Ahora presionar Directamente Las torretas Madre mía Recibía ahí Absolutamente Todo Ante una sentencia De muerte Hasta el ultimate De Smed Que no falte Winged Que ahí se queda tocado Primera torreza Que va a caer Trace Le va a acompañar O no La pasan directamente Y ahí está De momento Se lleva Player kill Sobre Sibir Busca el Stunken Y lo hace muy bien Pillama Realmente Oro por lo menos Lo intenta la fuente Pero Kuro Se lleva otro kill más Winged Que va a seguir vivo Esto es el 1-1 Esto es victoria Para Q Tigers 44 minutos Y Sitox MVP Probablemente Para Kuro Que ha hecho una gran partida Con Víctor Si Aunque eso no quita Que luego haya Algunos Susceptibles También es verdad Pero vamos Aquí Tiene toda la pinta De que va a ser El MVP El ISE Que sigue manteniendo 100% De win rate Por semana Y los chicos De De Q Tigers Que consiguen El 1-1 En el marcador Les ha costado Porque tenían Mucha ventaja Y no han sabido Aprovecharla O sea Al minuto 18 Tenían la misma ventaja Con la que han terminado La partida Prácticamente Y han necesitado 44 minutos Para ello No han sido el equipo Que más Snowball Que mejor Snowball Ha hecho Pero sin embargo Se llevan de nuevo Esa victoria 1-1 En el marcador Habrá tercera partida En este Primer mejor de 3 Del día de hoy Gines Que todavía Tiene la opción De ganarlo De intentar Rascar ahí De milagro El desempate Por la última plaza De playoffs Como lo pierdan Se acabó Lo que se daba Y tendremos una partida Después Muy tranquilita Bueno Osito Y tanto que tranquila Volvemos enseguida No os vayáis Hasta ahora Hasta ahora No os vayáis